Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más. Atención, porque en este vídeo que os traemos hoy al canal vamos a estar hablando sobre la terrible dictadura que se está viviendo en Venezuela. Ahora Nicolás Maduro parece que está contemplando arrestar a la líder de la oposición, sin embargo, como ya sabemos, esta situación está creando un auténtico furor en Venezuela. Hay muchas personas que están muy, pero que muy enfadadas con Nicolás Maduro respecto a este tema. Efectivamente, parece que Nicolás Maduro va a por todas y, sobre todo, también ha sido un tema que muchas personas se están empezando a indignar, porque cómo puede ser que simplemente por pedir la libertad de tu país, como está haciendo María Corina Machado, pretendan llevar a cabo esta situación sin precedentes. Fijaros en lo que dice Fuerza Informativa Azteca, que trae este vídeo en YouTube, que asegura lo siguiente, y es que Nicolás Maduro está contemplando arrestar, como decimos, al líder de la oposición. Vamos a fijarnos en este vídeo que manda la Fiscalía, en este caso, de Venezuela. Atención. El fiscal general quiere detener a como de lugar la lucha de María Corina Machado. Dijo que en cualquier momento podría ser imputada. En cualquier momento pudiera ser cualquiera de ellos responsabilizado como autores intelectuales estos hechos. Buscan culparla por las alicciones y muertes registradas en el país en las últimas semanas. Claro, o sea, lo que pretenden hacer con todo esto, después de... porque dicen que han habido peleas y batallas campales, pues claro, en vez de indicar, pues, que es la culpa de Nicolás Maduro por haber hecho fraude electoral, según dice Washington, porque así lo han confirmado, están yendo a por María Corina Machado y quieren, como decimos, acabar arrestándola. Esta situación nos está creando un malestar a todos. Efectivamente, Venezuela no puede contemplar algo así porque, evidentemente, nos están pisando los derechos y esto es lo que decía la propia Fiscalía, que aseguraba que iba a llevar a cabo todo esto. Fíjense en cómo reacciona Nicolás Maduro ante estas situaciones, como digo, tan feroces, tan absolutamente indignantes para muchos. Fíjense en lo que dice. ¡Amenazando al pueblo! ¡A todos los hemos capturado! ¡Qué fuerte! Pero hasta ahora... A todos los estamos capturando, han indicado. Y todo porque, claro, como podemos comprobar, no hay unas actas electorales y el pueblo está, como digo, intentando informar sobre ese tema. Anonymous está filtrando mucha información. Anonymous también ha querido confirmar que Nicolás Maduro ahora está teniendo problemas también para, bueno, para advertir a los fiscales de Venezuela que realmente no pueden hacer absolutamente nada por llevar a cabo esta causa. Porque, claro, el fiscal general, si detiene a alguien, tendrá que acusarlo de algo. ¿De qué va a acusar a María Corina Machado? Claro, va a ser muy complicado. Anonymous se ve que ha filtrado una serie de informaciones que identificarían que realmente Nicolás Maduro está actuando fuera de la legalidad con este tipo de arrestos. Ya lo han dicho. Además, Anonymous ha dicho, bueno, a partir de estos momentos, que no vamos a permitir que esto se vuelva a suceder, vamos a intentar, sobre todo, advertir al pueblo venezolano que lo que está sucediendo, bueno, aparte que es muy grave, efectivamente, el pueblo venezolano no puede tolerar más este tipo de atropellos. Vamos a escuchar qué es lo que tienen que decir. Atención. Fiel a Maduro aún está acotejando los resultados digitales con las actas, pero venezolanos dentro y fuera del país están dispuestos a seguir hasta el final. ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! Bueno, claro, es que me encantan esos cánticos porque están demostrando que Venezuela está ahí para golpear, bueno, como decimos, los venezolanos, los venezolanos de a pie de la calle, ojo, están para golpear políticamente, pero sobre todo intelectualmente, a todas estas personas que lo que intentan hacer es llevar a cabo, como dicen, un fraude electoral. Fíjense cómo en las calles están diciendo, ¿no? No más fraude, no más Maduro, ya lo dicen en inglés también, liar, yo gané, Nicolás Maduro, claro, tachaba las votaciones. Hombre, lo cierto es que es muy extraño que en un país latino, que lo que quiere es la libertad, de repente haya ganado, como decimos, una persona que ha estado también, y ha sido muy chavista. Claro, Anonymous lo confirmaba, y ellos ya han dicho, porque se ve que, según un informe de Washington, ya han podido entrar en las actas electorales, ya han filtrado los peores mensajes que podrían haber filtrado jamás, que además confirmaban que Nicolás Maduro había hablado con varios de sus familiares, con varios de sus militares, indicando que él sí que habría realizado ese presunto fraude electoral. Algo terrible, evidentemente algo que no se puede tolerar, pero que existe, que está allí, y claro, los venezolanos de a pie están hartos de lo que está pasando y piden una responsabilidad directa que el gobierno actúe contra este tipo de situaciones. Fijaros porque Anonymous también ha enviado una carta a Washington diciendo, pues, todos los venezolanos que estarían siendo desaparecidos. Fijaros, presos y desaparecidos por la dictadura venezolana. Esto es lo peor, es decir, que la gente tenga miedo de salir a la calle y decir, oye, mira, ha habido un fraude electoral, yo creo que los venezolanos están siendo súper valientes, que están haciendo un grandísimo trabajo en las calles, que el día 17 de agosto todo el mundo salió, aún sabiendo cuál era la represión, que el camión, recordemos, de María Corina Machado fue secuestrado. Esto fue terrible, de verdad, o sea, esto fue lo nunca visto antes, yo jamás he visto una represión tan grande en un país, y además un país que amo tanto, que quiero tanto, como es el venezolano. Aquí veíamos María Corina Machado hablando, ella dice que tiene miedo porque efectivamente han llevado a cabo una orden de arresto directo. Cuando se vio derrotado y descubierto, optó por la más cruel de todas las políticas, que fue a trincherarse en un grupo del alto mando militar y ordenar una campaña de represión, que ha sido la más horrible, más cruel de la historia. Además, Anonymous también ha filtrado esta operación del alto mando militar, y claro, Anonymous dice, bueno, pues si hemos podido filtrar todas estas cosas, que lo sepa al menos la gente, porque los operativos militares en Venezuela parece que están actuando, como digo, contra políticos, contra el pueblo, contra comerciantes, hacerles sobre todo tener miedo para que no sigan actuando en las calles o en las instituciones. La verdad que todo esto nos queda muy grande, pero efectivamente nos da a entender una cosa muy importante, y es que Nicolás Maduro parece que tiene cada vez más claro que él está siendo, como digo, derrocado, ya no sabe qué más hacer, y bueno, ahí tenemos a la valiente, fíjense. La líder opositora y los venezolanos que votaron por el cambio lo han dejado claro. Claro. La decisión del pueblo se respeta. Totalmente, es que yo, a mí me encanta esta mujer porque dice, la decisión del pueblo se respeta, no vamos a tener más miedo, no vamos a tener, como dicen, más gente que esté sufriendo literalmente en las calles, y esto, como digo, poco a poco parece que se va llevando a cabo en una situación que poco a poco yo creo que Venezuela conseguirá volver a ser la que era. Dejad en los comentarios qué os lo que opináis. Como siempre nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego, amigas, amigos, os quiero.